Queridos amigos, ahora los invito a ver la final de exposición del señor Ramón Podestá de Chile. Estamos en el Hotel Saboya de la localidad de Guaymallén. El señor Ramón Podestá es chileno, afamado criador de las razas Pastor Alemán, Afghan Hound, Basset Hound, Schnauzer, Canich, Ceter Irlandés, Beagle, Dashun, Shorshite Terrier, Whippet, Shih Tzu, Maltés, Pekinés y Dálmatas, entre otras. Se convirtió en juez de todas las razas en el año 1978. Hoy tenemos el honor de presentarlo en Perros en Acción. Lo vemos examinando al ganador del Grupo 1, un ejemplar de la raza Wells Corgi Pembroke. Su nombre es Allen Cloud Félix. Vencedora del Grupo 2, una Bulldog inglés, Burbuja de la Pradera Real. Una hembra nacida el 23 de febrero de 2007. Su expositora es Tamar Bailey Lolas. Presentado por Carlos Moreno, vemos al ganador del Grupo 3, un Bull Terrier, Rockview Anthony Aurelius. Esta es una raza estable pero oftinada, afectuosa, juguetona y poco ladradora. Es un agradable compañero. Representando al Grupo 4, una Dashun Pelo Corto Miniatura, Hell Farms Superstar MS. Sus expositores son Alejandra Bustos, Claudio Hell y Antonio Figueroa. Presentado por Fernando Burgos, vemos al vencedor del Grupo 5, un Akita americano, Kenso Fondabuso. Su creador es Dagoberto Burgos Soto. Vencedor del Grupo 6, un Beagle, del Cerco Tres Enanos Elliot. Su creador es Domingo Antonio Arnica. Su expositor, Leonardo Obispo. La ganadora del Grupo 7, es una ejemplar de la raza Waymaraner. Estos perros tienen grandes aptitudes para la guarda y la defensa. Es un compañero muy agradable. Esta hembra de la raza Golden Retriever, es la vencedora del Grupo 8, Bohemian Blues de Aspeitía. Su creadora es Catalina Ovilla. Su expositora, Carolina Bibiloni. Está siendo presentada por Agustín Farías. Representando al Grupo 9, un macho de la raza Shih Tzu, Arasal Face to Face y Divo. Sus criadores y expositores son Patricio Araos y Eduardo Vera. Por último, la vencedora del Grupo 10, Una Whippet, Dragonfly Sparking G. Will Win. Sus criadoras y expositoras son Jacqueline Quirós y Adriana Grieco. El señor Ramón Podestá, tiene que elegir al ganador de esta estupenda exposición. El ganador es el ejemplar de la raza Shih Tzu. Su nombre, Arasal Face to Face y Divo. Un macho nacido el 31 de mayo de 2008. Sus criadores y expositores son Patricio Araos y Eduardo Vera. Gracias por distinguirnos con tu presencia. Seguí eligiendo Perros en Acción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.